Continuamos aquí en su programa Exportar Importa y estamos hablando de un tema llamado bioterrorismo. Martínez, ¿qué más nos puedes decir acerca de este tema? Lo que podría hacer es que Estados Unidos continuamente está poniendo nuevas reglas generales para la no contaminación de su mercado a la exportación de los vegetales y tipo de carnes. Por ejemplo, es que no es tanto el problema de que vaya un vegetal, por ejemplo, contaminado. Simplemente, si es problema, se elimina, pero se junta con los demás materiales que tiene ahí y ya se va haciendo una cadena porque se contamina las verduras. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de las verduras, que México manda una papa contaminada. Por ejemplo, la juntan con la que está ahí, que es sana, entonces se van a empezar, se empieza a hacer una plaga. Es una plaga, entonces por eso el FDA está poniendo las nuevas reglas generales para evitar ese tipo de cosas. Y por lo que nos mencionabas hace rato, del atentado del 11 de septiembre, por eso fue emitida esta ley de la FDA, que es la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. O sea, puede decir que mediante esto puedes exportar en los medicamentos productos nocivos para la salud o en cosméticos igual que contaminen algo, una plaga, no sé, algo para las personas. Es más bien por seguridad propia de las personas de Estados Unidos para que, pues sí, no sufran ni atentados ni nada. De hecho, es algo delicado ese tipo de cosas porque si te pones a pensar que resultó que lo que, por ejemplo, nosotros como país México le mandamos algo contaminado a Estados Unidos, ellos pueden reaccionar de una manera un poco irritante hacia ellos porque lo pueden tomar como una ofensa, como algo malo que está haciendo una persona. Entonces, se pueden eliminar todo tipo de exportaciones de ese material y sería un problema grave para el, ¿cómo se puede decir? Para México. Para el mercado. Para el mercado económico en México. Pues sí, afecta a ambos mercados. Podemos ver que ahora con la noticia de la gripe aviar, que es eso que sacrificaron millones de pollos, o sea, por lo mismo, para no mandar pollos enfermos y que van a enfermar a las personas. No manchar la imagen de México. Al contrario, hasta, por ejemplo, nosotros aquí mismo en México, en un punto de vista, este, si estamos contaminados, hasta se puede decir que la gente de México ya no puede ir para allá para no infectar la veía. También, te digo, es muy delicado Estados Unidos y de lo que cabe, la mayoría de los países tiene medidas contra el bioterrorismo, pero específicamente Estados Unidos es la más fuerte de todos los países. Bueno, en esta sección vamos a tener una cápsula, así que vamos a nuestra sección de tómate una cápsulita y continuamos. Principales problemas de las empresas al momento de exportar un producto, cuando se han tomado decisiones de iniciar nuevos convenios comerciales, de activar mejor el comercio internacional, invitando al sector empresarial a desempeñarse en los escenarios más allá de la frontera nacional, son múltiples dos motivos y los factores que pueden actuar como impedimientos o como limitaciones a la actividad exportadora de las empresas en general. Por ello, es necesario para la gerencia evaluar cuál es el alcance, su rol de desempeñarse en esos escenarios, qué productos ofrecer, con qué características, cuáles deben de ser sus ventajas competitivas y la función a desempeñar por parte de la gerencia. Determinadas características del mercado doméstico de la empresa pueden construir un elemento desincentivizador de la iniciativa exportadora. Podría darse el caso de que por ese mercado doméstico fuese tan amplio que la empresa encontrase suficientes oportunidades para su desarrollo en el mismo, no considerando, por lo tanto, la internacionalización como una alternativa estratégica necesaria para su supervivencia y crecimiento. Por otra parte, las empresas, las percepciones y las actitudes frente al riesgo de sus propietarios son claves de la internacionalización, dada la influencia de estos en el proceso de toma de decisiones. Como es lógico, un elevado riesgo percibido en la internacionalización afectará negativamente la propensión exportadora. Ese mayor riesgo de la actividad internacional percibido por los propietarios de las empresas podría deberse a la falta de información adecuada sobre la internacionalización en sí misma y en otros mercados exteriores en particular. Esa falta de información y conocimientos también puede darse sobre las oportunidades que se presentan en los mercados extranjeros. Algunos citan ese factor como una de las principales problemáticas a la exportación para todo tipo de empresas y en especial para las de menor tamaño. Si compraste cosas de Asia y tienen una etiqueta de mad en China de inmediato a una aduana mexicana, te aplica impuestos muy altos porque México no tiene tratado de libre comercio con China. De acuerdo al producto y a la cantidad a importar, se aplica en los aranceles porque no pagan lo mismo tres productos que 50 toneladas de acero. El gancho de productos chinos a particulares es ofrecerle envíos gratis o declarar tu compra como un regalo para que le sigas y sigas comprando sin prevenir al comprador que debes de pagar altos impuestos al llegar tu compra a nuestro país. Bueno, ya continuamos y estábamos viendo la cápsula acerca de este tema que son los errores. Y vamos a comentar ahorita que son los errores más comunes al momento de exportar. Como les mencionaba, uno de los errores más comunes al momento de exportar es no tomar en cuenta la diferencia cultural. Este, pues esto ya les expliqué un poquito y creo que ya quedó un poco más claro. Este, otro es la poca investigación acerca del mercado de exportar que también ya se los mencioné. Esto es de que no puedes exportar un producto a otro país que no vaya a tener éxito, que no vaya a tener mercado y no vaya a ser funcionable. Este, otro es la poca investigación acerca del socio comercial. Esto es que antes de exportar tienes que tener una investigación acerca del socio, porque imagínate que estás exportando a una persona que ni siquiera conoce o tal vez ni existe porque llega a pasar que sea un hacker, no sé. Tienes que investigar si te va a pagar. Si es confiable. Si es confiable, más que nada esta persona. Este, la, el desconocimiento de las reglas para exportar tanto a países, tanto al país que le vamos a importar, tanto nosotros que somos el país exportador. Este, porque a veces no siempre son las, las mismas regularizaciones arancelarias y a veces tienen ciertas, cada país tiene ciertas restricciones. Tiene cierta normatividad. Como nosotros en México tenemos las normas oficiales mexicanas que rigen mucho de los, de los productos al momento de importar. Este, otra es no llevar a cabo la investigación rigurosa monetaria a la marca. O sea, tienes que antes que patentar tu marca y hacerla, como registrarla, hacerla válida porque luego te pueden salir con que ya hay otra marca igual y no se detienes, puedes tener. Hasta problemas de demanda, ¿verdad? Sí, problemas legales. Porque puedes estar plagiando la marca de otra persona, sabiendo que por lo mismo que tú no la registraste. Registraste, sí. Confuso y complicado todo eso. Otra es el poco conocimiento de las normas de defensas del consumidor en el país exportar. Este, pues tienes también que a la gente que le guste el producto que exportas o el servicio, porque puede ser ambos los exportados. Y aquí en defensas podríamos, o sea, medir, o sea, como estamos hablando de las normas fitosanitarias o todo eso. O sea, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, hubo un, oí un caso acerca del plomo en los juguetes. Plomo en los juguetes. O sea, por parte de los chinos. Entonces, tuvieron que quitar todo, o sea, tuvieron que retirar muchos juguetes del mercado porque tenían este contenido nocivo que era para la salud. Sí. Dice, pues esas son algunos errores más comunes al importar. Algunas de las regulaciones ya aquí en México no eran celarias, pues podríamos verlo normalmente en el etiquetado, que se encuentra en una de las principales regulaciones no eran celarias y que incida, pues siempre, o sea, que están presentes en todas las mercancías que tenemos que exportar como requisito. Para empezar, estas etiquetas tienen que tener, estar en el idioma del país. O sea, en este caso tiene que estar en español, en letra legible. Y no simplemente sirve como para dar a conocer la marca. O sea, no, también tiene que tener el contenido de los ingredientes del producto, el contenido, o sea, el lugar de origen que también es muy importante. Y eso es en cuanto al etiquetado. En cuanto... Y estas normas las rige aquí en México la Secretaría de Economía y vienen especificadas en algunas normas, normas, normas mexicanas que la misma Secretaría de Economía emite. Y pues otros organismos en otros países, que cada quien también tiene su tipo de, o sea, la Secretaría que los regula. Por ejemplo, ya estamos hablando de la FDA, que es en el caso de Estados Unidos. Y en Canadá, pues está la Food Inspection Agency. Y en Japón, pues está el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. O sea, cada país tiene su propio regulador. Y en cuanto a los envases y los embalajes, pues aquí en México, pues igual, o sea, con lo de la ecología y con todo eso, o sea, hay que tener cuidado con lo que vamos a embalar el producto. O sea, es lo que protege ya al envase al momento de exportar el producto. Y más bien, se da todo este tipo de regulaciones en los productos frescos. O sea, hay que saber elegir bien el tipo de material que vamos a utilizar para que no contamine los productos frescos. Por otra parte, pues el embalaje, como ya lo mencioné, pues protege a los productos durante la transformación. Y incluye, pues, ah, y tiene que tener, pues ya vemos, como lo vimos, ciertas regulaciones como lo estamos viendo aquí en las cajas. Si podemos acercarlo, o sea, que tienen que tener ciertas regulaciones como frágil, aquí dice frágil, estas dos flechitas que significa que se tienen que poner, que no puede moverse, o sea, no puede ladearse, tiene que tener solo una dirección, una postura. Un tipo de tanta altura. Tanta altura de que no se deje al alcance de cosas que lo podrían tumbar, por ejemplo. Sí, que es reciclable, o sea, son de ese tipo de regulaciones que tienen que tener los embalajes para que puedan ser manejados. Que se proteja contra el agua, que, por ejemplo, aquí, bueno, aquí vemos una copa que es frágil, que puede contener este cristal, que se puede, este, quebrar fácilmente. Entonces, para esto, pues tienes que tomar tus medidas. Bueno, esto, continuamos ahorita en la siguiente sección con este tema, que son de los errores al momento de exportar, no se vayan. Estamos aquí en su programa Exportar Importa, y síganos en la página de Facebook Importando Lobos, aquí continuamos. Gracias. Gracias.